Abro el portal, llego a casa Me limpio las bambas sobre la alfombra Apago el whatsapp Abro la puerta, entro en mi habita Me pueden dar las tantas que el mundo se descomponga Calor en la ventana, frescor en el ritmo A las 3 de la mañana, tumbado en el piso El tiempo vuela pana, mirando el techo digo Preocuparme para nada, no me hará distinto Sonando Kendrick Lamar, después Method Man Hay buces por aquí, por aquí, por allá Azules, como una bola de cristal Mi alma no está, salió de mi al más allá Apoyadas en el suelo mis palmas De mi no puedo dar más, subes, bajas Mi corazón late hasta que el sol salga No pido nada en serio, solo quiero calmo Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música Si aprendiera de mis fallos, no tendría gracia Despacio, no todo siempre se gana Tú no eres más, yo no soy más que tú Te llevarás la felicidad si te vas al ataúd Muerto no hay orgullo, tampoco ego Solo el recuerdo de los tuyos y el haber sido bueno Son cosas que todos saben, pero se olvidan La vida es un suspiro, así que respira Ese es el ciclo bro, cosas que me fijo mientras me hago mayor Y solo sé yo, cosas que el tiempo sé yo Respeto hablándole de señor La vida es solo el sueño de este soñador Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música Solo dame paz, este ritmo y nada más El calor de mi hogar, tu amor y tranquilidad La mirada de esos ojos brillan, música